Buenas tardes, soy Agustín José Pérez González de la Asociación de Vecinos del Salar de Foncalén y quería exponer el grave problema que tenemos en esta partida con los residuos de todo tipo que se suelen traer a ellas. El problema más agudo en este momento es la empresa, llegando a la cima de Sociedad Limitada, que está actuando desde hace dos años en esta partida, careciendo de licencia de actividad, careciendo del título de gestor de residuos y ya dan dos años de denuncias al ayuntamiento sin que se hayan tomado medidas efectivas para solucionar el problema. El año pasado se hizo un cierre por parte del ayuntamiento, un precintado de la instalación que duró exactamente dos horas, bueno, exactamente es decir, y después en la rotura por parte de la empresa del citado precinto no tuvo para la empresa ninguna consecuencia que nosotros sepamos. Y hasta ahí hemos continuado haciendo denuncias, presentando a las alegaciones que cuando la empresa solicitó la licencia de actividad, casi siete u ocho meses después, nos vino a preparar para el ayuntamiento a pedirnos que presentáramos alegaciones a esta gestión, las presentamos en 2019 y a fecha de hoy no hemos recibido ninguna contestación por parte municipal, ni nosotros, ni las ecologistas de nación, ni otra persona que creo que es Tres Rural que también presentó. Entonces, eso es, yo lo denominaría oscurantismo, oscurantismo porque no se nos informa de nada. Es más, si alguien me equivoco me corrija, pero este cierre último, hace un par de semanas, que no llegará, nadie nos informó de que iban a presentar las instalaciones ni nada, por lo menos a las asociaciones. Y bueno, no sé yo lo que ocurre, porque ahora, otra vez, han vuelto a renovar la actividad. El ayuntamiento nos dijo que solo iban a sacar material, pero no a seguir procesando ni seguir incrementando la montaña que tenemos allí. Y nuestra sorpresa es que están trayendo material a Punta Palas, sobre todo del derribo de la antigua fábrica de jamones Pelegrín, que están siendo procesados de aquí y que la montaña la vemos crecer. Y es lo que tenemos en la actualidad. Y es lo que estamos luchando y a veces nos sentimos como abandonados por la mano de este Gobierno municipal. Bueno, yo creo que… Ya me he extendido. Gracias. Bueno, soy Cayetano, soy vecino colindante de la empresa Llegando a la Cima y nos encontramos totalmente desamparados por el ayuntamiento. Hemos presentado tanto vecinos como asociaciones muchas quejas por registro y estamos a expensa de contestación y de solución. Lo único que sabemos es que la empresa está funcionando dos años sin licencia. Agustín ha dicho sin licencia de actividad, pero también está sin licencia de obra. Entonces, no entendemos cómo puede ser que después de haber estado tres semanas precintado por el ayuntamiento, por el urbanismo, hayan desprecintado cuando verdaderamente esta actividad está completamente fuera de licencias y fuera de todos los permisos. Yo, como vecino, me encuentro a diario todo en un tránsito de camiones que levanta una cantidad de polvo muy elevado por el gran volumen que tienen los camiones y el peso. Entonces, hay una nube entre lo que mueven, los camiones, los que pasan y cuando enchocan los molinos, eso es una zona totalmente contaminante. Y, bueno, también estamos perjudicados porque cuando han desviado todo lo que son ramblas y hay afectada ya un camino, el camino Moncayo, donde está todo erosionado. Y, bueno, esperemos que cuando…, si sucede, esperemos que no, un Dana, como sucedió el año pasado en la Vega Baja, las consecuencias tendríamos que ver quién se hace responsable de todo esto. Sí, bueno, mi nombre es Encargue Navarro, la finca linda casualmente con la empresa llegando a la cima, la tela metálica que nos separaba ya ha desaparecido, la torre que nos encontramos en la montaña mide más de 30 metros, ahí hay todo tipo de residuos enterrados, los cuales, por un acta notarial, se especifica todo lo que hay ahí dentro. El día 21 de febrero hago un registro al ayuntamiento con una nota de prensa y con un acta de seprona diciendo el problema que está ocurriendo. No me contestan y vuelvo en octubre a hacerles otro segundo registro con la acta policial, acta de seprona, acta notarial, al cual aún nadie me ha contestado ni sabemos lo que va a ocurrir. Sí sé que, si se derrumba, caerá todo sobre las cuadras de ganado. Aparte, no hay ningún tipo de retranqueo hacia su parcela. Parece ser que, según el plan general del ayuntamiento, esta actividad debe de tener 10 metros de retranqueo hacia adentro y 6 de altura. No corresponde nada sobre lo que tenemos ahora mismo actualmente. Y quisiera, si es posible, que el ayuntamiento tome cartas en ello y el señor Luis Barcala nos ponga una solución o, por lo menos, atienda a los vecinos, que creo que es muy importante. ¿Se ha hablado con él? Sí, en numerosas veces hemos hecho escritos, hemos mandado correos. Para mañana hay un pleno en el cual los vecinos no podemos hablar, solamente las asociaciones, y los vecinos colindantes no nos han dejado actuar mañana en el pleno. Entonces, señor Luis Barcala, busque una solución. No sabemos cómo hacerle llegar toda esta información, sobre todo para que tome cartas en el asunto usted. Es el que tiene que tomar cartas. Y, por mi parte, nada más. Bueno, soy José Antonio Alcaraz, soy representante vecinal por parte de la Asociación de Vecinos de los Monteros Foncalén. El problema que, como ya le están diciendo mis otros compañeros, el problema que se nos presenta en la partida de Foncalén, evidentemente, es que estamos saturados ya de empresas contaminantes. Lo que necesitamos en la partida de Foncalén es la voluntad política, la voluntad política de declarar la zona zona saturada, porque este problema es consecuencia de otros que hemos ido teniendo. Entonces, la empresa que está llevando a cabo este tipo de reciclaje, pero que en vez de reciclar lo que hace es acumular y enterrar los escombros es lo que no es de recibo de que se siga haciendo una cosa por esa forma de proceder. Es decir, si se traen los escombros y no se reciclan, lo que hacen es acumularlos, enterrarlos e ir formando una montaña. Eso es lo que no podemos consentir los vecinos de la partida de Foncalén. Es lo único que puedo añadir a todo lo que han dicho mis compañeros. Buenas tardes, soy Manuel Juan Alver, representante de la Asociación Tres Rural. Centrarnos que somos una asociación en que trabajamos por el desarrollo sostenible y, bueno, siempre hemos estado muy atentos en el Valle del Foncalén porque ha sido muy abandonado por las Administraciones en general. Y, bueno, ya actuamos en el tema de abonarse. Felizmente parece ser que está parada esa posible DIF y, bueno, nos centramos a partir del verano del año pasado, nos centramos en qué estaba pasando en el vertedero de residuos de construcción y devolución de la mercantil llegando a la cima SL. Hemos llevado un seguimiento y ese seguimiento nos llevó a pedir el 8 de marzo al ayuntamiento acceso a la información pública. Esa información ha tenido un silencio administrativo. El 7 a 1 de julio se presentó una denuncia por infracción de actividades al urbanismo, también en silencio administrativo. Se presentó todo un reportaje de todas las cuestiones técnicas y, digamos, el cumplimiento que estaba haciendo la empresa a todas las Administraciones, incluido el ayuntamiento, a la subdelegación de Gobierno, a la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, a la Fiscalía y, bueno, a todos los sitios. La única respuesta que hemos…, bueno, silencio administrativo otra vez por parte del ayuntamiento y lo único que recibimos por suerte fue el apoyo de la subdelegación de Gobierno y la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, que gracias a ellos, pues, bueno, se ha abierto, digamos, unas diligencias y cuando ya parecía que estaba todo resuelto se unió el ayuntamiento con el reciente, el último precintado. Queremos hacer constar que ese precintado ha pasado más de un año desde el fallido. Es decir, en un año y meses el ayuntamiento de Alicante no ha sido capaz de hacer un precintado ni de tomar ninguna medida, que son competencias municipales, el tema de licencias, la inspección y el cierre de instalaciones que no tienen, digamos, que son ilegales. En la…, lo que sí que hemos…, bueno, parecía que todo estaba bien, que teníamos precintado el vertedero, que todo el contencioso, todas las diligencias que se estábamos viendo por parte de la Dirección General de Cambio Climático iba por buen camino y nos hemos llevado a la sorpresa que un juez del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado que una medida cautelar, la cual le permita a esta empresa seguir haciendo la actividad de valoración de residuos de la construcción. Y, bueno, en base a eso, pues el ayuntamiento, entendemos por qué, se olvide de sus obligaciones que tiene como competencias municipales y, especialmente, de urbanismo y, bueno, ha permitido de algún modo lo que estamos viendo, que vuelvan a entrar los camiones, que se siga enterrando todo lo que está entrando de residuos sin valoración previa. Y, bueno, estamos pidiéndolo a nuestro alcalde Quinteverga. Es decir, esto ya no es una cuestión de urbanismo, ni de la policía municipal, ni de otras áreas. Es el alcalde que tiene que darnos la cara. Es decir, si no habla con nosotros, que son los que tenemos la información, los que estamos subiendo las consecuencias, difícilmente va a haber una solución para este tema. Buenas tardes. Soy Antonio Bañú, vicepresidente de la asociación Benminguch. Y poco quiero decir, nada más que lamentable, igual que todos los vecinos, nos lamentamos de los camiones que pasan. Y dijeron de poner obstáculos en la carretera, según el ayuntamiento, en los cuales los obstáculos no los colocan. Y pasan los camiones continuamente haciendo ruido, pero muchísimo. Y esto de Pellegrin, de Nobras, pues vamos a montar aquí, van a tener jamones para dar y vender. Y nada más. A ver si solucionamos algo y muy buenas tardes.